A otro planeta yo me voy Esto es un evento que se va a realizar por primera vez en Junín es un campamento cultural la idea nuestra fue abarcar todo lo que nosotros pensamos como cultura en Junín y traer un poco de la zona la intención es reunir a los grandes, a los chicos a la edad de que ya tampoco también no tenemos un lugar yo me incluyo en eso donde poder decir, bueno, tenemos dos días nos traen cosas nuevas y esas cosas bueno, fue pensado en eso tratar de movilizar un poco la zona hacia Junín y que todos nos relacionemos todos los que estamos dentro de la cultura que cuesta bastante moverla, ¿no? Recién estábamos hablando fuera de aire estábamos hablando de un estilo Gustok puede ser bandas, un poco de aire libre, campamento bueno, sí, tratamos de que no se nos desborde a ese punto por ahí nos va bien, pero no, no, sí el dibujo sería algo así apuntamos al campamento porque pensamos que es algo que ya se está olvidando cada vez más y es algo que está buenísimo, digamos se puede compartir entre amigos ya de gente que por ahí solamente te juntás a comer bueno, ahora encontraste dos días que te podés tomar es solamente un fin de semana y disfrutar hay talleres todo el día arranca la mañana, hay yoga hay teatro, vienen los chicos de historietas de Chacabuco hay circo de la plata que eso hacen tela, acrobacia hay malabares, hay números, hay teatro todo eso hace de que tenga ese matiz, digamos hay toda una ideología también de que nos apuntamos a que las cosas, digamos, se hacen así, de corazón y todas estas cosas de la cultura que cuestan un montón hay muchas veces que la gente o algo, viste te lo dibujan como que no podés apuntarle tanto a eso sino al estudio y nosotros tenemos como que si vos sos feliz, dale ahí, viste porque por ahí proyectás muchísimo mejor lo que tenés adentro en ese espacio y por ahí nosotros con esto reencontramos en alguien le despertamos una chispa en algo en algún número de algo en algún tallercito o en la música o en algo que por ahí se da cuenta que lo que estaba haciendo no es lo que le gusta Estábamos viendo también recién tenés una grilla bastante importante de músicos que van a estar tocando los dos días Sí, sí, sí tenemos el sábado tenemos los chicos, bueno de los pasos de autocomido rápido son Fabián Gutiérrez, Ema Medrano está Nico Gesta, Juanpi Callaza el chico de Dolecer que él viene solo está Fede García Franco Basso está Nico Iriart viene Eric Mandarina viene Bife son de Capital viene Mick Yagi también de Capital viene Iático o sea que hay una la verdad que la grilla que pegamos pensamos que no la íbamos a lograr y tenemos una grilla muy buena en realidad Marquetineramente hablando tiene hasta tema musical lo estamos escuchando de fondo ¿cómo se te ocurrió todo esto? No se me ocurrió en realidad fue en casa una madrugada de esas que tanto uno se queda despierto y con un amigo con Nico Gesta con Pablito Passarello y un par de chicos de la casa que conviven ya ahí son gente que está siempre Nico salió tocando ese tema fue un tema que quedó grabado en un teléfono y cuando empecé a pensar en el evento lo primero que se me despertó quiero que de esta canción se la propuse a él le dije che mirá te acordás que grabaste esto te lo paso no sé si vos lo sabés le digo quiero que me haga algo así y él enseguida un crack para nosotros tiró tiró la magia que hace siempre la verdad que nos sobrepasó con alegría obviamente pensamos todo cuando era pulmón arranqué siempre con el miedo de que uy que va a pasar uno se mete con un montón de cosas y no sabe después cómo salir pero están respondiendo la verdad que la zona es impresionante hemos llegado hasta Villa Cañá que para nosotros es impresionante la gente de Chacabuco Los Toldos Pergamino Arrecife Roja y me estoy olvidando alguno y la gente de Julín también que eso va a ser de que no nos vemos las mismas caras porque siempre pasa lo mismo lo que vamos y siempre somos los mismos los que apoyamos otras cosas y ahora es como que se formó y eso va a ser que empujen a los otros también y esperemos que sea todo redondo que sea todo como pensamos bueno volví a invitar a toda la gente Día ¿cómo se puede contactar la gente para todo esto? se puede contactar al Facebook de Otro Planeta nos agregan enseguida estamos nosotros contentando tanto los chicos lo manejan ellos yo también es el 17-18 de septiembre sábado y domingo en la sociedad italiana en el predio apertura de la puerta es 10 de la mañana y cerramos a las 10 de la noche y al otro día vuelvo a abrir 10 de la mañana y vuelvo a cerrar a las 10 de la noche cosa de que los chicos no estén clavados todo el día y también poder manejar un horario en sí ¿no? bueno chicos muchos éxitos esperemos que sí te queremos ver ahí así que andá 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 andá